...de partidas, a distancia 1200 metros, se dio la partida en la cuarta carrera del programa. Viene Sky Moon por la parte central a dominar a la consentida que se ubica en el segundo, pero también presiona Orodiva por la parte de afuera y Orodiva pasa al segundo. Está ahora avanzando también gol de Woman por la parte interior, estrecha las posiciones por el primer lugar. Las dos que están rezagadas, Miss Joe y la gran Camucha, penúltima y antepenúltima respectivamente. Viene presionando por la parte interior, dominándole Sky Moon, Sky Moon en la delantera, Ilmer ahora presiona también por la parte de afuera, Ilmer pasa a dominar la carrera, mientras que Sky Moon corre en el segundo, Orodiva está en el tercero, la consentida corre ahora en el cuarto lugar cuando vienen acerca del giro del último codo, Ilmer en la delantera, dominándoles la carrera. Ilmer adelante, aunque un tanto abierta, aprovecha por la parte interior de Sky Moon para tratar de acercarse de nuevo. Orodiva mantiene al tercero, la consentida por la parte interior, corre en el cuarto lugar y la que atropella desde el fondo es Milló, pero está bastante desconectada de la puntera. Ilmer, Ilmer gana ansiosa cuando faltan 200 metros para la llegada. Viene atropellando ahora por la parte de afuera, Orodiva, pero para el segundo puesto, pues Ilmer está ganando la carrera, le gana la número 3, Ilmer. Y ganó Ilmer la prueba, mantuvo el segundo Sky Moon. El tercero para Orodiva, en el cuarto Milló, el quinto para la consentida, en el sexto, la gran camucha y última Golden Woman. Ilmer gana la prueba, cuarta carrera del programa. El orden de llegada arriba, número 3, Ilmer. El diferen de llegada arriba, número 3, Arenda, en el cuarto. El correcting de las partes fuera, cuarta carrera del día, en el cuartowyn, el tercero para el tercero delado.